Hola que tal amigos de Android 6, soy Francisco Ruiz una vez más y como veis estamos en el stand de Samsung ante el Samsung Galaxy S6 que ya el otro día hicimos la revieve en directo y bueno hoy os voy a enseñar lo que nos ofrece esta nueva capa personalizada TouchWiz de Samsung una capa que bueno como podéis ver en Android 5.02 Lollipop han mejorado bastante porque la han simplificado bastante bien como podéis ver el telón de notificaciones, ahora mismo aquí saldrían las notificaciones, no tenemos ninguna y tenemos los típicos tools de Google así como para activar el brillo, bajarlo o ponerlo en modo auto tenemos la ruedecita para entrar directamente en los ajustes en unos ajustes que podemos ver que en principio nos sale un apartado donde entramos en los ajustes rápidos ajustes que más solemos utilizar como el uso de datos, sonidos y notificaciones, pantalla, temas, pantalla de bloqueo y manual de usuario como veis seguimos contando con la compatibilidad con temas esperemos que Samsung se le ocurre y diseñe temas en condiciones o los desarrolladores para este terminal ya os digo que es sensacional lo que acaban de hacer con la capa TouchWiz que a mi en las versiones anteriores no me acababa de gustar demasiado como veis el terminal no sube ningún tipo de lag cosa que antes la capa TouchWiz dejaba muchísimo que desear bien, volvemos hacia atrás y vemos como la transición de las pantallas han incluido aquí una pantalla al estilo como cuando utilizamos Google Now Launcher que si desplazamos de izquierda a derecha la primera pantalla sería Google Now el buscador de Google con nuestras tarjetitas aquí nos han incluido Flipboard, la revista social donde podemos seguir nuestras redes sociales bueno, al más puro estilo BlinkFeed de HTC o ya os digo Google Now es compatible con el comando KeyGoogle como todos sabéis y bien, como veis la aplicación no cuenta o sea, la aplicación TouchWiz no cuenta con ningún tipo de lag o sea, está optimizado al máximo las carpetitas, vamos a darle como veis al más puro estilo Lollipop con el fondo blanco unos iconos en el cajón de aplicaciones que se ven muy bien se ven grandes y muy definidos y bueno, lo que os digo también podemos tener carpetas en el propio cajón de aplicaciones y vamos a entrar clicando en el botón Home entraremos directamente a la búsqueda de Google y en la multitarea tenemos aparte de la opción de quitar las tarjetitas de una a una tenemos abajo la opción para cerrar todo bien, mis primeras impresiones en esta nueva versión de TechWiz un tanto minimalista la verdad es que aún yo siendo muy crítico con esta capa de personalización me han parecido muy pero que muy buenas y dignas a la renovación por lo menos en cuanto a materiales que ha sufrido este Samsung Galaxy S6 que como vemos continúa con su mismo diseño continuista aunque su construcción ya es otra cosa con materiales más premium, digamos para mí esta versión de TechWiz, como os acabo de decir aparte de que no cuenta con ningún tipo de lag lo podéis ver no me canso de hacerlo aparte de todo eso para mí los iconos y las formas minimalistas para mí Samsung ha acertado la verdad porque no me estás nublado que no te despedida que no te déjole que no te despedida me he pasas Gracias.